Pese a que Rusia ya anunció que tiene una vacuna efectiva contra el COVID-19, en Nuevo León la Secretaría de Salud advirtió que primero habrá que esperar a que esto se compruebe. Luego de una brigada en el municipio de Guadalupe, el secretario de Salud Manuel de la Ocavazos señaló que se trata de una buena noticia y que las autoridades mexicanas deben investigar su eficacia, así como la producción masiva para la población. Hay cuatro vacunas en la fase 3, que es la fase que precede a la aprobación, y la verdad que es una buena noticia, sin embargo hay que esperar que tenga efectividad, que sea segura y que se pueda llegar a todos los habitantes del mundo. Hay que esperar y seguirnos cuidando. Aunque mencionó que desea que la vacuna sea efectiva, el funcionario estatal explicó que la población debe esperar, ya que los estudios en Rusia brincaron la fase 3, es decir, que la vacuna fue liberada sin que se realizaran pruebas a miles de personas de diversos grupos de edad. Las autoridades regulatorias, COFEPRIS, tienen que investigar muy bien la seguridad y la eficacia de la vacuna, porque siempre que se prueba cualquier medicamento o vacuna, siempre hay que ver qué tan segura es para los seres humanos y qué tan eficaz. Más tarde, durante la rueda de prensa, el doctor agregó que Nuevo León no cuenta con una reserva de recursos para comprar la vacuna. No existe una reserva, no existe una reserva en el estado para comprar vacunas en caso de que la federación no pueda comprarla. Espero que la federación haya hecho una reserva económica importante para comprar vacunas para todos los mexicanos. Actualmente existen al menos ocho vacunas que se mantienen en fase 3, que se trata de la etapa más próxima para su aprobación y distribución hacia la población. Con imágenes de Julio Lozano, Telediario, Eric Solheim Rocha.